¡Hola lectores! Estoy un poco nervioso y es que este vídeo para mí representa la llegada, el principio de la primera reentré de mi proyecto editorial Trotalibros Editorial. Y es que si estáis viendo este vídeo significa que mañana llega a todas las librerías el quinto libro de Trotalibros Editorial, Vera de Elisabeth von Arnim. Hay muchísimas cosas que os quiero contar de esta novela, publicada anónimamente en el año 1921, que se ha convertido en un clásico injustamente olvidado del suspense psicológico. Pero antes os quiero hablar un poco de su autora, Elisabeth von Arnim, nacida en el año 1866 en Sydney, Australia. Elisabeth von Arnim era la prima de la también conocidísima escritora Catherine Mansfield. De muy pequeña empezó a vivir en Inglaterra y al terminar sus estudios allí, y cuando pasaban por Italia conoció por casualidad al viudo varón alemán Henning August von Arnim, con quien no tardó en casarse cuando tan solo tenía 24 años de edad. El matrimonio von Arnim se instaló en la finca familiar de él en Alemania. Nunca fue un matrimonio feliz debido a muchas aventuras del varón von Arnim, pero nunca se separaron y tuvieron cinco hijos juntos. Elisabeth von Arnim se refugió en la escritura para aislarse del dolor y de la desilusión del matrimonio con el varón, y aquí fue donde escribió seguramente la que es su novela más famosa, que es Elisabeth y su jardín alemán, que lo petó instantáneamente. Así que Elisabeth von Arnim siguió escribiendo, siguió escribiendo y siguió escribiendo cuando su marido murió, y se instaló junto a sus hijos en Suiza, donde empezó una relación amorosa con el escritor H.G. Wells. Sin embargo, cuando Elisabeth von Arnim descubrió que H.G. Wells también se entendía con la escritora Rebecca West, autora del Regreso del Soldado, os dejo la reseña por aquí arriba, es que es impresionante. Elisabeth von Arnim se relacionaba con la crem de la crem literaria del momento, pues decía que cuando descubrió que H.G. Wells también le era infiel, dejó Suiza y se instaló en Londres junto a sus hijos. Y allí se casó por segunda vez con John Francis Russell, hermano del importante filósofo Bertrand Russell, un matrimonio que fue un desastre. O sea, si ya el matrimonio con el varón von Arnim no funcionó, este fue un matrimonio desastroso. Y de hecho, Elisabeth von Arnim, inspirándose en este segundo matrimonio, escribió Bella, el libro que nos ocupará este vídeo y el quinto libro de Trotalibros Editorial. Y ahora sí, pasemos a hablar de Vera. Bienvenidos a la reentré de Trotalibros Editorial. Bienvenidos a Trotalibros. El amor la había hecho miserable, pues en el amor se escondía el miedo a herir al amado. De verdad que me parece mentira que ya os esté hablando de Vera, el quinto libro de este editorial. Me parece ayer que estaba leyendo este libro en inglés y no comprendía por qué no era un clásico conocidísimo a la altura de las mejores obras de las hermanas Bronte en España. Y es que yo caí completamente rendido a esta novelaza que terminé leyendo a las tantas de la madrugada como hacía tiempo que ningún libro conseguía hacer conmigo. La historia de Vera arranca cuando su joven e inocente protagonista, Lucy Enwistle, pierde a su padre. Y es una gran pérdida porque hasta el momento había sido su única compañía. Había viajado por todo el mundo junto a su padre, con quien tenía una preciosa y tierna relación. Lucy vivía completamente protegida y guiada por su padre a la vez que ella lo cuidaba muchísimo a él. Por lo que ni siquiera se le había pasado nunca por la cabeza la idea de casarse. Vivía felicísima con su padre. ¿Qué pasa? Que repentinamente su padre se muere. Y Lucy queda completamente sola, desamparada, indefensa ante el mundo. Y en ese preciso momento de gran vulnerabilidad conoce a un piudo maduro, caballeroso y seguro de sí mismo llamado Everard Weimis. Weimis se ofrece amablemente a ayudarla en todos los trámites burocráticos y a guiarla en todas las decisiones del funeral de su padre. Le hace compañía, la guía como antaño solía hacer el propio padre de Lucy. Y así, de alguna manera, Everard viene a sustituir el papel que había tenido el padre de Lucy con Lucy. Lucy se siente segura con él. Se deja guiar por él. Le deja tomar las decisiones. Por lo que cuando, al cabo de un tiempo, Weimis le pide matrimonio, ella, confundida, acepta. Así pues se casan y, posteriormente, se instalan a la gran mansión que tiene Weimis en Inglaterra, The Willows. Sin embargo, hay algo que impide que Lucy sea completamente feliz. Y es la alargada sombra de Vera, la difunta mujer de Weimis, fallecida en extrañas circunstancias. Es que simplemente no podréis parar de leer este libro. Engancha desde la primera página, tiene un ritmo muy ágil, un lenguaje accesible y directo. También está dividido en capítulos súper breves que siempre te dejan con ganas de leer el siguiente. Es todo tan directo, tan fácil de leer, que casi ni te das cuenta, pero Elizabeth Bonarni va construyendo sutilmente una atmósfera terrible, oscura, opresiva, angustiante, perturbadora, inquietante, incómoda. Es que estás como cada vez más incómodo leyendo este libro. A mí, por ejemplo, la mansión de Weimis, The Willows, me recordó muchísimo a cumbres borrascosas. Ambas mansiones son absolutamente inquietantes y oscuras. Y así es como Elizabeth Bonarni va tejiendo este suspense psicológico que va encreciendo, encreciendo, hasta que el ambiente es absolutamente irrespirable. Pero lo hace con una delicadeza, incluso con pequeños toques de humor, que se aleja completamente de las hermanas Bronte. Y en este sentido, a mí me encantó cómo definió el editor y escritor y crítico John Middleton la novela de Vera. Decía que es como cumbres borrascosas, pero escrito por Jane Austen. Y creo realmente que es así. Es una historia de una oscuridad que se puede comparar perfectamente a cumbres borrascosas, pero escrito con una gran delicadeza y sutileza. Y esto me lleva a hablaros un poco de los temas a los que Elizabeth Bonarni se acerca con esta novela, que me recordaron más bien a la obra maestra de otra de las hermanas Bronte, que es la inquilina de Wildfell Hall de Anne Bronte. Me recordó en muchos sentidos a esta novelaza porque Elizabeth Bonarni se acercó a temas absolutamente censurados de la época en la que lo publicó. Se acercaba al lado más tenebroso de un matrimonio. Esto es al maltrato psicológico, a la toxicidad en una relación, a un narcisismo, a una sed de posesión que conlleva la anulación absoluta de una mujer. A lo largo de esta historia vemos como Lucy se va haciendo pequeña y pequeña hasta que se niega su propia existencia. Se va aislando de su entorno, en fin. Yo creo que Elizabeth Bonarni representó perfectamente en esta novela los peligros del amor. Porque si bien el amor te puede llevar a la más inmensa de las felicidades, también te puede anular, te puede llevar a autodestruirte a ti mismo. De verdad que Vera es una novela espectacular. El control que tiene en todo un momento Elizabeth Bonarni sobre los diferentes elementos de la narración, cómo te la metes doblada con una historia que es muy fácil de seguir, pero que te tiene atrapado y te deja un pozo, es una novela inolvidable. Por otro lado, esta no sería una reseña completa si no dijera que Vera es considerada el precedente indiscutible de una novela famosísima que es Rebeca de Daphne du Maurier. Vera fue publicado 20 años antes de Rebeca y creo que los paralelismos son evidentes. Ambos libros están protagonizados por una mujer vulnerable, sola, desamparada e inocente, que se casa con un partidazo atractivo, maduro, que prácticamente les dobla la edad y se instalan junto a ellos en sus respectivas mansiones impresionantes en Inglaterra. Pero ambas mansiones son en realidad una cárcel opresiva, oscura, dominadas por las figuras de las difuntas esposas de ambos maridos, que están tan presentes que incluso dan título a ambas novelas. El esquema es el mismo, pero también son bastantes las diferencias en cómo se desarrollan ambas tramas. Siguen caminos completamente diferentes. Daphne du Maurier quiso escribir en Rebeca una historia de celos, mientras que Vera quiso escribir una historia sobre el maltrato psicológico, sobre la toxicidad y sobre la anulación de la mujer. Vera es mucho más oscura que Rebeca. Y Rebeca tiene como un desenlace que a mí nunca me ha acabado de convencer, mientras que el desenlace de Vera a mí me dejó con la boca abierta y los pelos de punta. Yo creo que estas son las grandes diferencias entre Rebeca y Vera. Vera es mucho más oscura y compartiendo punto de partida con Rebeca se acerca a temas completamente diferentes, que van mucho más allá del suspense psicológico donde se podrían encuadrar ambas novelas. Para mí, Vera sigue el rumbo que yo quería que siguiera Rebeca. Vera, a mi parecer, es fiel a la que para mí es la mejor parte de Vera, que es cuando la protagonista llega a Manderly y cada vez le oprime más la atmósfera irrespirable de Manderly. Pues toda la historia de Vera sigue el rumbo y es fiel a esta atmósfera que crea Daphne du Muriel en el centro de su novela, que se hizo famosa por la adaptación de Hitchcock, y más recientemente ha sido otra vez adaptada por Netflix, mientras que Vera está como relegada. He pensado que podría hacer una batalla literaria entre Rebeca y Vera, tal como hice en su momento con el camino de Miguel de Libes y las comadrejas de Jurens Villalonga. ¿Os gustaría que lo hiciera? Dejadme en los comentarios si os gustaría un combate literario entre estas novelas que tienen sus semejanzas, pero también se distancian en muchos sentidos. En cuanto a la edición, es que me ha encantado cómo ha quedado, sinceramente estoy enamorado de esta edición. No sé por qué desde el principio tenía clarísimo que sería de este violeta oscuro, y quería que el elemento de la cubierta fuera así muy victoriano, muy retorcido, muy denso. Quería recrear en la cubierta como yo me imaginaba el empapelado de cualquiera de las paredes de la mansión de Willows. Como siempre, al lado de cada principio de capítulo se va repitiendo este elemento. Y este es el primer libro en el que he realizado un cambio que le tenía muchísimas ganas al diseño, y es que a mí el código de barras en la contracubierta era un elemento que me molestaba muchísimo, y creo que contradecía completamente el minimalismo del diseño. Ya os he dicho en varias ocasiones que yo quería poner esta faja vertical trasera para poner toda la sinopsis y toda la información que te interesa antes de comprar el libro, de forma que tú una vez que lo hayas leído y se quede el libro en tu biblioteca, te puedas desprender de esta información y quede un fragmento precioso y representativo del libro detrás, que de un diseño impoluto para guardar para siempre en la biblioteca, pues ahí estaba el código de barras, cuyo papel simplemente es cobrarte y estaba con ese fondo blanco horroroso. He conseguido deshacerme de este maldito código de barras. Ahora el código de barras solo estará en la faja, y si se cae la faja el librero o librera siempre tendrá el código de barras en el extremo inferior de la última guarda, en el interior del libro. Pero la contracubierta y consecuentemente todo el exterior del libro queda sin nada superfluo. Es una cosa que seguramente poca gente se habría fijado en este cambio, pero que yo estoy felicísimo de cómo es el diseño ahora mismo, y creo que es un paso más en esta evolución que libro a libro he ido perfeccionando y afinando diferentes elementos del libro en sí. Y como siempre viene con una nota del editor final, donde pues os cuento un poco el proceso editorial y lo que me transmitió mi primera lectura de Vera, y por qué decidí que fuera el quinto libro de Trotalibros editorial. La traducción ha ido a cargo de Claudia Gisper Cudina, que es una traductora que conocí cuando estaba lejos de saber que algún día haría mi propia editorial, y juntos pues comentábamos las dificultades yo de entrar en el mundo de la edición y ella de dedicarse a la traducción literaria, por lo que me encantó encargarle la traducción de Vera y estoy felicísimo de cómo ha quedado, porque es que además es un libro que en todos sus elementos ha sido construido por gente joven con muchísimas ganas, que a mi parecer encaja perfectamente con el estilo y el tipo de libro que es Vera. Me muero de ganas de que tengáis Vera en vuestras manos, que me digáis qué os parece de leer vuestras opiniones. A partir de mañana ya podéis encontrar Vera en todas las librerías físicas o en línea, y también mañana, día 8 de septiembre, os va a llegar a todos los que lo habéis comprado en preventa, en la web de editorial, el libro, como siempre, junto al marcapáginas a juego. No sé si se ve, pero me encanta cómo ha quedado, ha quedado impresionantemente bien. Y esto es todo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en este proyecto editorial. Espero que os guste como mínimo la mitad de lo que me ha gustado a mí, que ya es muchísimo. Dejadme en los comentarios si os llama la atención, y una vez lo hayáis leído, por supuesto, pues qué os ha parecido. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. ¡Y leed mucho!